La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria desembarca este sábado en el Teatro Auditorio Uímez para abrir una intensa y completa temporada de primavera en los escenarios del municipio. Bajo la batuta de su director titular, Karel Marchichon, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria ofrecerá a partir de las 19.30 horas un concierto extraordinario, con la joven violinista gran canaria Katia Nuez como estrella principal. La precoz y talentosa intérprete formada en la joven orquesta de Gran Canaria tocará Poema para violín y orquesta, de Ernest Chauzon. El programa del concierto extraordinario que la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria interpretará en el Teatro Auditorio Uímez se completa con una de las más celebradas obras del repertorio sinfónico, Cuadros de una exposición, de Modest Musorsky. Un trabajo de enorme fantasía que permite la exhibición de todo el conjunto orquestal. Las entradas para el concierto, incluido en la programación del Ayuntamiento de Agüímez para la temporada de primavera en los teatros del municipio, se puede adquirir en la plataforma ticentradas.com al precio de 10 euros.